Se escucha, muchachos, se escucha. Hola. Buenos días, Valery, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Estrella del Carmen, buenos días. José Benjamín, buenos días también. Maricielo Metaki Olivera, buenos días también. Luz Clarita Escalante, buenos días. Yamil Williams, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días también, Yamil. Heidi Cosco, qué bien, Estrella del Carmen, qué bien, qué bien. Valery, Estrella, ¿qué dijo? Estrella del Carmen, claro. Jimena Domínguez, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Fabio Gonzalo, buenos días también. Judith Figueroa, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Hola, hola. Miriam Huanca, buenos días. Ruth Meri Sonjo, buenos días también, Ruth Meri. Gabriela, buenos días también. Valery. El profe de filo, no, no, no. Estamos en competencia comunicativa ya, chicos. Claro, bien. Listo. Perdón, qué bien. Ay, 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 listo, chicos. Entonces, voy presentando, muchachos. A ver, voy presentando, chicos. Se ve la pantalla, chicos. Se ve la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se ve. Correcto, chicos. Entonces, esta parte ya trabajamos, muchachos. Ya trabajamos. Esta parte sí, definición del acento. Sí, ya trabajamos. Ajá. Ajá. El acento prosódico, la práctica correspondiente. Funciones del acento también, chicos. Ya trabajamos. A ver, hasta dónde vamos, ya. Ahí está la función culminativa. Ahí está la función culminativa. La práctica, la acentuación general. O tildación general también, que es lo mismo, chicos. Ajá. Creo que nos quedamos en esta parte, chicos. En esta práctica, muchachos. A ver, vamos a recordar, chicos. Un favor, chicos. Me hace recordar. Creo que nos quedamos en esta parte, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. Creo que sí ya trabajamos esto, ¿no? Sí. Creo que no todavía, profe. No, profe, no. No, profe, aún no llegamos ahí. A este cuatro. Tampoco. No, profe, tampoco, no digo. Todavía no, profe. No, profe, en que está. Mmm, pensado con el otro grupo. A ver. Ya, pero este número de tildes, chicos, sí trabajamos, ya, sí. Creo que lo dejó como práctica. Eso sí hicimos, creo, sí. Ajá. Eso sí. El otro práctico creo que lo dejó. Ya, a ver, empezaremos, entonces, a recordar esta parte, chicos, de las palabras. Ahí, 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 ahí hicimos, ya. Está bien, está bien, entonces, está bien. Esta parte, colocar tildes. Y nos quedamos. Ya, entonces, acá hay que colocar tildes, chicos, a ver, vamos. Nos activamos, muchachones, nos activamos, chicos, entonces, aquí hay que colocar tildes, muchachos, hay que colocar tildes. Dice, jamás había oído hablar de algo similar. ¿Cuántas tildes faltan, muchachos? Tres, Jorge, tres. Tres. Una más. Había oído. Sí, tres, correcto. Sufrí una descarga eléctrica y lo mató. Tres. Tres, prefiero eléctrica. Tres también. Sufrí. Sí, eléctrica. Se sufrió eléctrica y lo mató, a ser y mató. Sí, claro, tres también. El áspid se había escondido en el césped. Tres también, profesor. Áspid había en el césped. El áspid no tiene, ah, sí, 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 áspid. Había y césped. Tres también. Necesito un par de ajíes y un pibete de orégano. Ajíes, ajíes, necesito. Dos, profesor, ajíes se levan. Necesito un par de ajíes. Necesito de orégano. Bien, vamos, pregúntale a tu conciencia y a tu corazón. Pregúntale a tu corazón. Nada más. Pregúntale, pregúntale, corazón, que yo te hago. El científico fracasó con su teoría neolítica. Cuatro. Cuatro, profesor. Teoría líquida fracasó y científico. Claro, cuatro. Está bien. Cuatro. Creo que se partió el cráneo y la clavícula. Dos, creo, eh, ah, no. Profesor, cráneo y yo, a tilde, sí, ¿no? Claro. Tres. Tres. Sí, chicos, entonces, bien, bien, muchachones. Ahí está, entonces, la práctica de tildes. Vamos. Antallazo, muchachos. Tomen fotografía. Tien. Tien. Gracias. Ya. Listo, chicos. Listo, profesor. Ya, bien, chicos. Pasamos a la acentuación especial, que son tres, muchachos. La diacrítica, diurética y la enfática, ¿no? La diacrítica es para estas palabras monosílabas, muchachones. Dile diacrítica en monosílabos, chicos. Si, tú, mi, él, se te dé más, ¿no? Cuando le va a antiel y cuando no. Vamos a ver aquí, chicos. Con tilde se le llama también tónica, chicos, porque tiene un acento. Por supuesto que sí por la tilde. Ahí está, Erran. Empezamos con mi. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es pronombre personal, de primera persona gramatical, que equivale a yo, ¿no? Eres solo para mí. Ahí está. Mi adjetivo posesivo, ¿no? Mi vecino falleció ayer, mi lapicero, mi cuaderno, mi celular. Entonces, en ese caso, indica pertenencia y, por consiguiente, no lleva tilde. O sustantivo, nota musical, ¿no? Ella canta en mi menor. Ahí está, chicos, ¿no? Mi menor. Tú. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es pronombre personal, ¿no? De segunda persona gramatical. Dice, tú eres la elegida. Tú eres mi amigo. Tú, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí está tú. Segunda persona. Ahora, tú, no lleva tilde, cuando es adjetivo posesivo también, de pertenencia a tu compañero vino temprano. Tu cuaderno. Tu papá. Tu casa. Tu mamá. ¿No? También. Él. ¿Cuándo lleva tilde? Dice, cuando es pronombre personal. Personal de tercera persona gramatical. Ahí está. Él viajó a la ciudad de Tacna. Ahí está. El artículo determinante, ¿no? Ahí está. El perro mordió a la niña, ¿no? El árbol, ¿no? Siempre más sustantivo. Y aquí, él junto a un verbo, ¿no? Él viajó, él compró, él lloró, etcétera, etcétera. Sí. Ah, hay dos formas, muchas acciones. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es pronombre personal y cuando es adverbio de afirmación. Mira, solo piensa en sí. En sí. En él, ¿no? En otro nombre. Por fin dijo sí el ladrón, ¿no? Cuando alguien dice sí, ¿no? Entonces ahí está adverbio. Y cuando no lleva tilde, cuando es conjunción, conjunción condicional, ¿no? Si estudias, ingresarás a esta condición. Si practicas, aprenderás, ¿no? Claro, es una condición. Y no lleva tilde cuando es sustantivo, nota musical, ¿no? Él canta en sí menor. Ahí está, chicos. En sí menor, ¿no? No, re, mi, fa, sol, la, sí. Ahí están las notas musicales. Ahora pasamos a C, muchachones. C, ¿cuándo lleva tilde? Cuando es el verbo saber. Saber de conocimiento y ser, la forma de actuar, ¿no? Ser. Solo sé que nada, sé. Ah, y es verbo saber, ¿no? Exacto. Ahora, sé bueno con los demás, ¿no? Entonces ahí es la forma de actuar de ser, ¿no? Claro, sé valiente, sé constante, sé perseverante, ¿no? C, pronombre personal, ¿no? Que equivale a él o ella, ¿no? Se marchó para no volver. Ahí está, se marchó para no volver. De, del verbo dar, ¿no? Quiero que te dé un premio. Quiero que te dé un premio. Ahí está, chicos. Quiero que te dé un premio. Entonces, en este caso, ese de, es de dar, ¿no? Claro. Y acá tenemos de. Hay dos también, dos formas, cuando es preposición y cuando es sustantivo, letra, ¿no? Claro. Entonces, ahí está, de, preposición. Ella viene de Sikwani. De Sikwani. Entonces, ahí está, de. Ajá. D significa de Sikwani. Ahí está en el lugar. Y letra, mira. Borra la letra de. Borra la letra de. Listo, chicos. Ahí está, entonces, la de. Cuando no lleva tilde. Ahora, té, ¿cuándo lleva tilde? Muchas gracias. Cuando es sustantivo común, ¿no? Planta aromática. Un té de manzanilla sería bueno. Un té piteado sería mejor. Ahí está. Té. Pronombre personal, chicos. Cuando alguien dice, te quiero, te amo, te odio, ¿no? O como en este caso, te quiero y te amo, carita, guapita. Ahí está, chicos. En este caso, no lleva tilde. Porque se refiere a una persona. Más, 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 más. Adverbio de cantidad. Muchas gracias. Cada día te quiero más y más. Ahí está, ¿no? De cantidad. Y más, no lleva tilde, chicos, cuando es conjunción adversativa. Adverbio de que equivale a pero, ¿no? Te quiero mucho. Más, no te amo. Ahí está, pero no te amo. Claro. Aún, adverbio temporal, que equivale a todavía, ¿no? Aún. Ahí está, adverbio temporal, todavía no. Aún no ha llegado el presidente, ¿no? Todavía no ha llegado el presidente. Ahí está, chicos. Aún, adverbio inclusivo, ¿no? Hasta, incluso. Ahí está. Hasta los flojos aprobaron. Entonces, ¿con qué tengo que reemplazar este hasta? Este aún, chicos, con hasta o incluso, mira. Hasta los flojos aprobaron de año. Incluso los flojos aprobaron de año. Listo, chicos. Entonces, ahí están, muchachos. Ojo, pero este aún, muchachos, ¿no? Pertenece a la, ojo, ojo, ojo. La tilde diatrítica de monosílago. Solamente quien pertenece. Si, tú, mi, él, se te de más, ¿no? O mi, tú, él, si se te de más. ¿Se ve que eso se ha aumentado? Ah, aún se ha aumentado. Sí, sí, sí. Vamos a ampliar todavía en la otra pizarra. Ahorita esto, sí. ¿Se ha aumentado más, profe? Sí. Se ha aumentado un poquito más aquí. También se ha aumentado, este, el caso de los diptongos que vamos a ver. Entonces, sería la mimotecnia. Aún, aún no, ¿no sería? No, aún ya no pertenece a, no, no pertenece. Ojo, ojo, chicos, cuidado. Aún no pertenece a este grupo. Pertenece a otro grupo. Solamente lo puse para diferenciar nada más. En otra pizarra vamos a trabajar. No pertenece a este grupo. Solamente son ocho nada más, esto, este de la tilde, de los monosílabos. Mira, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nada más. El aún no, es ajeno, es aparte, chicos. Cuidado. ¿Y a dónde pertenece el aún, profesor? Ah, es otra, es otra, es un caso especial. Es un caso especial que vamos a ver en otra pizarra, sí. ¿Cree que nos ha dado preguntas que el aún si pertenece ahí? No, 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 no. Simplemente se puede formular aún, este, lleva tilde cuándo, ¿no? O cuándo la oración, o cuándo, aún, en qué oración lleva tilde. Más o menos así se podría formular, claro. Ojo, pero chicos, sí, creo que lo voy a borrar porque, sí, no, no quiero que confundan. Entonces, solamente son ocho monosílamos. Ya, pantallazo, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer la práctica, muchachones. No, 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 no. Listo, profesor. Ya, listo, chicos. Entonces, ahora sí, tenemos que hacer la práctica. Dice, indica la función gramatical de los monosílabos diacríticos. Tú no me puedes entenderme y tu padre sí. ¿Por qué lleva tilde, muchachos? Sí, profesor, sería pronombre personal y los pronombres personales siempre, bueno, no siempre llevan tilde, pero en estos casos de tú, en ahí sería porque es pronombre personal. Y el otro tú, adjetivo posesivo, no lleva tilde. Ajá, correcto, bien. El médico de la clínica habló con él. Sí, sí, el médico de la clínica habló con él, artículo determinante, mayor tilde, y el pronombre siguiente. Ajá, un pronombre personal, bien. Cada día te quiero más y más. El medio de cantidad, y lo que usas es, no, es el pronombre personal. El pronombre personal que equivale a pero. Ajá, como decían, me refiero. Con el tema positiva. Sé tú mismo, le dejo y le dejo ser versión. Me dejo ser y del pronombre personal, sé. Ajá, bien. Te querré por una taza de té. Es un pronombre personal y es una infusión de sustantivo. Claro, correcto. Y el otro sería el adverbio de dar, siempre llevan tilde, el de té sería de preposición. Preposición. Ajá, me gustas tú y tu manera de hablar. Ah, ese sería el pronombre personal y adjetivo posesivo. Eso. Sí, correcto chicos, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, muchachos, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pantallas o muchachones, pantallas o chicos. Profesor, hoy sí lo pasa, ¿verdad? Ajá, ya, sigamos. Hay otra práctica, miren. Ella piensa en mí y tú eres mi amigo. ¿Por qué lleva tilde y por qué no lleva tilde? Porque es un pronombre personal y el otro es un adjetivo posesivo. No, adjetivo posesivo, ¿sí? Sí, 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 claro. Él vendió todo el material de construcción. Es un pronombre personal y un artículo determinante. Claro, correcto. Tú lo quieres mucho y hasta te olvidaste tu maniátrico. Es un adjetivo personal y es un adjetivo posesivo. Correcto. Le bordó una D en el pañuelo y lo peor de todo, no lo pagó. No, no, no. Sería de la letra D y sería una preposición. Claro. Te quieren más, más. No se lo digas. La febre de cantidad y la conjunción adversativa que equivale a pero. Perdió y hace la verdad para contarme. Verbo ser y del verbo saber y el pronombre personal. Verbo personal y el pronombre personal primerito, del verbo saber y verbo ser. Correcto. Sí. Quiero estudiar. Sería afirmación de las verbas afirmación y si me quieres le comprenderás que sería el adverbio de condicional. O la conjunción condicional, conjunción condicional. Sí, sí, sí. Bien, bien, chicos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, muchachones. Pantaleazo, chicos, pantaleazo. Ya se preocupa. Bien, vamos a tocar esta parte, chicos. El aún, aún, aún. Aún con tilde, ¿no? Cuando dice debe escribirse con tilde cuando se puede sustituir por todavía. Entonces, todavía, ¿no? Pero hay dos tipos. Uno y dos, mira. Con valor temporal. Es decir, expresa continuidad. Tiempo. Tiempo, ¿no? Aún me emociona esta canción. Todavía me emociona esta canción. El paquete no ha llegado todavía. Ahí está, aún. Aún dormida se subió al tren. Guau, claro. Todavía dormida se subió al tren. Eh, no la he visto todavía. Ahí está, ¿no? O también con otro valor, ¿no? En este caso también en la tilde. Con valor ponderativo e intensivo. A menudo dicen oraciones con sentido comparativo, ¿no? Acompañado a los aferro y más, menos, mejor, peor. Insultó al vecino y, más aún, o todavía pretendía que éste le pidiera disculpas, ¿no? Aunque el resultado es bueno, aún podríamos mejorarlo, ¿no? Eh, más aún, ¿no? Podríamos mejorarlo. Entonces, encaja esto, ¿no? Más aún pretendía o menos aún. Por eso se llama ponderativo o de intensivo. No, no te quejes que aún has tenido suerte, ¿no? Que mejor has tenido suerte. Bien, ahora, aún sin tilde, chicos. Entonces, aún sin tilde. Dice, con valor inclusivo, ponderativo. Se utiliza el mismo sentido que hasta, mira. Hay que tomar en cuenta esto. Hay que reemplazar con esto. Hasta, incluso, también. Y también siquiera, ¿no? Al final acudieron todos. Hasta los que habían, entonces, mira. Te puedo reemplazar con esto. Hasta los que habían dicho que no iría. Todavía los que no habían dicho. No, no encaja con todavía, ¿no? Entonces, bien. Aún los niños saben que eso no debe hacerse, ¿no? Hasta los niños saben. Incluso los niños saben, ¿no? Entonces, hay que reemplazar nomás. Cuando no lleve a tilde, chicos. Con hasta incluso. O una hormiga que recita la lista de arriesgos. Ahí está. Dormida. Ni aún. Su padre consiguió convencerla. ¿Listo? Ahora, con valor concesivo. Igual. No lleve a tilde con valor concesivo, chicos. Entonces, igual también hay dos casos. Aquí está el primer caso que hemos estado desarrollando. Y ahora el concesivo. ¿Qué quiere decir concesivo, chicos? Dificultad. A pesar que haya dificultad, obstáculo, pero vamos a realizar la acción, ¿no? El hecho. Entonces, a pesar que haya dificultad, vamos a desarrollar. A ver, ¿qué dicen los ejemplos? ¿Qué dicen los ejemplos? En oraciones que admite, aunque a pesar de, aun cuando, ¿no? Continúa hablando. Aun cuando nadie lo escuchaba, ¿no? Aun cuando nadie lo escuchaba, ¿no? Aunque nadie lo escuchaba, entonces. Ya también voy a reemplazar aquí con, aunque. O a pesar, ¿no? Aun siendo enemigos, se respetaban, ¿no? Aunque siendo enemigos, miren, los voy a reemplazar con esto. Aunque siendo enemigos, se respetaban. Aun heridos, consiguieron ponerse a salvo. Aunque heridos, ¿no? Consiguieron ponerse a salvo. Listo, chicos. Entonces, ahí está el aún. Esta parte se agregó, chicos. Sí, sí, sí. Claro que había... Siempre se ha trabajado poquitito, pero ahora un poquito más amplio, ¿no? Pero no es nada cosa de otro mundo, chicos. Siempre se ha trabajado esto. Bien, chicos. Pantallazo, muchachos. Pantallazo, esta parte de aún con tilde y aún sin tilde. Profesor, ¿a qué se refiere con valor ponderativo? Ponderativo significa, es decir, aumentar la idea, ¿no? Agregar, sumar un poco más, ¿no? Ponderativo intensivo, es decir, vamos de menos. ¿De más a menos? Claro, de más a menos. O puede ser también viceversa, ¿no? De menos a más también, sí. Pero generalmente es de más a menos, de menos a más, ¿no? Subir la intensidad en la oración, en la expresión. Y, profe, inclusivo, con serio, ¿ponderativo? Inclusivo, ponderativo, inclusivo es incluir, ¿no? Incluir al resto, al resto. Mira, dice, hasta los niños saben que eso no debe hacerse, ¿no? Entonces, se debe, más o menos apunta a un ejemplo de comportamiento. Entonces, el inclusivo incluye, ¿no? Incluye de manera ponderativa, ¿no? De manera expresiva. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta esto. Hay que reemplazar con hasta. O siquiera, mira, hasta los niños, siquiera los niños. Incluso los niños. Incluso dormida. Ni hasta su padre. Eso hay que tomar en cuenta, chicos. Cuidado. No encaja, mira, con todavía, ¿no? Si reemplazamos. Todavía los niños saben. No. No encaja, no encaja. Bien, entonces, ahí está. La parte inclusiva es incluir, unir, atraer, jalar a un grupo. Bien, pantalla son, muchachones. Seguimos, entonces, chicos. Profesor, y el otro más explíquelo, ¿por qué? ¿Cuál? El de valor concesivo, ¿cómo sería? Ah, eso con valor concesivo, porque va a presentar dificultades. Es decir, cuando alguien dice, aunque llueva, saldré a pasear. Entonces, a pesar que hay dificultades. Pero es el de la conjunción concesiva. Claro, es la concesiva. Pues, sí, sí, sí. Claro, esta es la concesiva, la conjunción. Aunque, claro, que siempre se ha formulado en el examen, ¿no? Sí, el ciclo anterior, sí, 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 se formuló también. En el tercer examen, así más o menos. ¿En la subordinada? Ajá, la subordinada. Y la respuesta correcta era, pues, este, con adversativa era, ¿no? Porque este, aunque puede reemplazar también, puede ser también, pero. Claro, depende del contexto racional. Pero aquí no está hablando que es concesivo propiamente. Es dificultad, obstáculo. Aunque siendo enemigos, mira, se ha respetado. Aún heridos, mira. Aunque heridos, consiguieron ponerse a sal. Listo. Entonces, sí, es el mismo. Pero ya también le estamos quitándole, ¿no? Le estamos quitando el qué y nos quedamos por él aún. Bien. Ya pasamos, chicos. Bien, tilde le acritiquen en alverbio solo y en los pronombres demostrativos. Es una pequeña aclaración nada más de esta parte que hemos agregado, que la palabra solo, chicos, ya no lleva tilde. No lleva tilde en ningún caso. Cuando equivale a solamente, no lleva tilde. Ni tampoco cuando es adjetivo de soledad, ¿no? Dice, solo llevo un par de monedas en el bolsillo, no lleva tilde. No me gusta estar solo. Ahora, los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, y sus femeninos y plurales, tampoco. No llevan tilde. Este, ese, hábil. Aquel, aquel, me, 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 me comprende, ¿no? O los determinantes, mira, más sustantivo, igual, tampoco. No llevan tilde, chicos. Aquellos, como decimos, ese estudiante, aquellos postulantes, etcétera, etcétera. Entonces, no llevan tilde también, chicos. Es una aclaración nada más que hemos agregado en este prospecto, chicos. Ya, listo, muchachos. Gracias. Ya, pasamos, muchachos. Acentuación gráfica de palabras con hiato, chicos, se llama también diarética, rubórica. Y llamamos que hiato acentual. Claro, en sílaba, recuerden que trabajamos esto. Cuando en la vocal cerrada, i, u, y a batiles, chicos, se separa automáticamente, ¿no? Claro, tenemos aquí oído, búho, mío, raúl, maíz, ahí está el cabur, laúd, desvíenca, catuá. Ojo, chicos, estas palabras no son palabras agudas ni graves. Mira, alguna vez se formuló esto, chicos, así. Raúl, maíz, laúd. ¿Son palabras agudas? Falso. No son agudas. Para que sean agudas deben terminar en S y vocal. Entonces, ¿qué palabras son? Pertenecen a hiato acentual. Ahora, la palabra búho, la palabra oído, igual, ¿son palabras graves? Tampoco. No son, chicos. Entonces, no son y pertenecen a qué? A hiato acentual. También se llama diarética, rubórica, ¿no? O simplemente hiato gráfico. Bueno, excepciones, lingüística tenemos ahí, casuística de mírbico, cuídate. Mira, llevan tilde en la vocal cerrada, chicos. Acuífero, Juanjui, Benjui. Pero no se separan. Forman qué cosa, chicos, perdón, perdón. Forman qué? Liftonos. Liftonos crecientes. Por eso no se separan. Además, por ser esbrújulas y agudas, ¿no? Entonces, no se separan, muchachos. Cuidado esto, muchachos. Alguna vez se formuló el examen, ¿no? Entonces, Raúl, Maíz, Laúz. La mayoría había marcado que es, pensando que es, que son palabras agudas, pero no son agudas. Sí, los pertenecen a hiato acentual. Listo, señor. ¿Son esas tres? No, hay todavía más, ¿no? Por ejemplo, maíz, raíz, ¿no? Claro, freír, raíz, ¿no? Ataú, tantas palabras que hay, sí. Sí, para que sea aguda, recuerden que aquí debe terminar en N, S, ¿no? Claro. Ya, cuidado, entonces, chicos. Entonces, estas palabras no son agudas, sino que son hiato acentual. Hiato acentual. O simplemente no, pero no me recuerdo esa palabra. Ah, la palabra tíito, dígita, chíita. Esas sí son, este, las palabras tíito, por ejemplo. Sí, alguna vez también se formuló en todos los... El diminutivo de tíito es tíito, ¿no? No le voy a entender, pero es una grave. Es una palabra grave, porque el acento cae aquí, ¿no? Ahora, los nombres, chicos, los nombres de personas, los clásicos, sí, se acogen a las reglas de tildación general, ¿no? Pueden ser José, por ejemplo, es aguda. ¿No se recuerda cuál era? No, no, no. No, no, no recuerdo esa palabra que me estás diciendo, no sé. Aéreo, que también se ha formulado varias veces aéreo, entonces, tampoco no es aguda, no es grave, ¿no? La palabra mar, por ejemplo, chicos, no es aguda ni grave ni nada, simplemente es un monosílabo, que también varias veces se ha formulado en el examen. Pero mucha gente marcó como que, como aguda. Ojo, no, no es aguda tampoco. Bueno, bien, pantaleazo, chicos, esta parte estamos dándole, reiterándole, ya habíamos trabajado en qué, en sílaba, pero necesario, necesario para la tildación. Pantaleazo, chicos, pantaleazo. Pasamos, entonces, tilded y acrítica en polisílabos, muchachos. ¿A qué llamamos, entonces, tilded y acrítica en polisílabos? Ojo, en las palabras qué, quién, cuál, cuál es, cuán, cuánto, cuándo, cómo, dónde o dónde, pero llevan tilded, decimos. Y se llama también homónimas tónicas, enfática, hipertonal, hipertónica también. ¿Y cuándo llevan tilde? Cuando van entre signos de interrogación. Claro, si son interrogativas, expresan pregunta, inquisición, inhalación, investigación. Directas con signos de interrogación, ahí está. ¿Cuál es tu edad? ¿Qué estudias? Las indirectas, sin signos, pero expresan pregunta, mira, empiezan siempre con verbo. Dime cuál es tu edad. Dime qué estudias, ¿no? Entonces, siempre están rodeados de dos verbos. Ahí está, verbo, verbo, ¿no? Y todavía tenemos otras preguntas, ¿no? Con preposición. Mira, ¿en cuántos sitios trabajas? ¿Hasta cuándo estarás conmigo? Cuidado, chicos, en el examen, que alguna vez se formuló así. Y por esta, por esta preposición nada más hay que diferenciar las directas, mira. Las directas arrancan... Profesor, ya encontré, ya busqué y la encontré. Y se llama Darío, profe. ¿Se dice Darío o Darío? Darío. Darío. Entonces sería hiato acentual, ¿no? Sí, hiato acentual. Mira, Darío. Incluso lo vamos a separar aquí, así. Sí, Rubén Darío, ahí está. Entonces, sí, los nombres clásicos, chicos, sí se acogen, se ha formulado alguna vez, sí. Este, Juan José, José o María, por ejemplo, hiato acentual también, ¿no? Pero Janet, Brian, entonces ya no, ya, chicos, esos nombres no encajan a la acentuación final. ¿Ya? Ajá, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, señorita, vamos, entonces. Las aclamativas, admiración, aclamación, ponderativa, ahí está. Tenemos las directas, hay dos tipos de aclamativas también, directas, con signos, ahí está. Qué linda, qué tal sinvergüenza, ¿no? ¿Quién puede saberlo? Cuánta miseria, qué lindo día, indirectas, sin signos, ahí está. Comentó qué lindo día había tenido. No sé qué pensar de ti. Mira, qué fácil. Guau, perdón, bro. Entonces, ahí están las directas, chicos. Y las indirectas aclamativas. Profe, y las indirectas aclamativas, ¿cómo lo reconozco? Por el contexto oracional. O también otro. Ahora, las exclamativas indirectas, ¿cómo lo reconozco? Siempre van a empezar en verbo, pero terminan en qué? En adjetivo, mira. O sustantivo también. No sé. Ahí está, mira. Y acá tengo un verbo y de no. Claro. Mira qué fácil. Empieza con verbo. Y fácil de goce es adjetivo. Listo. Bien, chicos. Muy bien. Vamos. Vamos, chicos. Bien, vamos a ver las exclamaciones directas e indirectas. Vamos a ampliar un poco más esta parte, chicos. Las exclamativas directas. Ahí está. Qué lindo día, ¿no? Cómo pudieron así jugar con nuestras emociones. Qué alegría me la verte. Cuánta cantidad de basura hay tirada en esta calle. Cuánta felicidad puede haber en un momento tan corto, ¿no? Y las indirectas. Mira, comentó qué lindo día había tenido. Esa no es una pregunta indirecta, ¿no? Es una exclamativa indirecta. No te imaginas cómo estaba toda la fiesta. No te imaginas qué desastre habían hecho los niños. Nosotros sabemos cuánto mejor es la compañía de ellos. Mira, cuántos amigos vinieron a visitarte. Entonces, son exclamativas indirectas. Que expresan, que expresan algún sentimiento, ¿no? De alegría, tristeza, enfado, cólera, miedo. Bien, chicos. Entonces, ahí están las exclamaciones directas e indirectas. Las directas fácil de reconocer. Por el signo nomás, ¿no? En cambio, estas indirectas son las que se formulan en el examen, chicos. Bien, vamos a ver la práctica. Vamos, chicos. Interrogación directa, mira. ¿Qué llevas en esa mochila? ¿Cuántos años tienes? Entonces, ¿dónde es la reunión? ¿Quién me ha llamado? ¿Cuál es tu doctor favorito? Ahí está, chicos, las directas. Las indirectas, mira. Me gustaría saber qué llevas en esa mochila, ¿no? Indirecta. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? A él le interesa saber dónde es la reunión. ¿Me puedes decir qué? ¿Quién me ha llamado? Entonces, ahí está. Intenta averiguar cuál es tu doctor favorito. Son preguntas indirectas, chicos. Indirectas. Entonces, estas son las que ahora últimamente se ha formulado en los examen. Son las indirectas, ¿no? Porque las directas es fácil de reconocer, al igual que las exclamativas, ¿no? Bien, chicos. Pantallazo, muchachos. Súper fácil esta parte. A ver, vamos a ver la práctica, muchachos. Tiene práctica, sí. Ya. 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 Ya está, profe. Vamos. ¿Qué deseas ahora? ¿Qué deseas ahora? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Es un tipo de preguntas, chicos. Directa e indirecta. Directa. Es una interrogativa directa. Claro. ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué deseas ahora? Es una interrogativa directa. Correcto. Dime quién tocó la puerta. Directa. Por favor, déjame lo leer. Ah, es una indirecta. Es una interrogativa directa. ¿Qué hermosa eres? Sería una exclamativa directa. Claro. ¿En dónde está la... Perdón, ¿dónde está la llave? ¿En dónde está la llave? Ah, sería interrogativa directa. No, no, no. Es indirecta. Es una interrogativa con preposición. Cuidado, chicos. Necesito, cuidado. ¿A dónde te diriges tan temprano? Interrogativa directa. O no, no, no. Espera, espera. Ay, no sé que era igual que el otro. ¿Qué es? ¿A dónde? Empieza con adónde. Necesito separar ese a dónde. ¿A dónde? ¿Cómo temblaba la Tierra? Una exclamativa directa. Ajá. Bien. Listo, chicos. Qué bien, qué bien. Profesor, si hubiera venido, digamos, el a con el dónde separado. Una preposición es un adverbio. Es un adverbio de... Sí, sí, sí. Sería separado. ¿Sería una interrogativa con adverbio? No, con preposición. Con preposición sería. Con preposición. Ajá, cuando estaría separado. Ah, ¿dónde te diriges tan temprano? Ya, vamos, chicos. Pantallas son. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Ya se fue. Ya. ¿Qué llevaba en la maleta? Interrogativa directa. Sí. Bien. ¿Qué pena más grande? Exclamativa directa. ¿Cuál te gusta más? Interrogativa directa. Directa. ¿Cómo te agradezco que hayas venido? Interrogativa directa. ¿Cuál firme es tu determinación? Una interrogativa directa. ¿Dónde se ha visto cosa igual? ¿Dónde se ha visto cosa igual? ¿Dónde se ha visto? Directa. Directa, directa, no, no. ¿Interrogativa con preposición, profesor? Claro, con preposición, bien. ¿En cuántos sitios trabajas? ¿Con preposición también? También con preposición. Claro. Por eso sería una interrogativa con preposición. Claro, sí, sí, sí. Es indirecta cuando tiene verbo, ¿no? Claro, bueno, ahorita vamos a trabajar las indirectas, ajá. Sí, 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 cuando empieza con verbo. Como empieza, tenemos que tomar en cuenta cómo inicia, ¿no? Entonces, sí, empieza con dónde, cuándo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué es la historia? Pues, directa, ¿no? Entonces, ah, empieza con preposición. Entonces, pregunta con preposición. Pero que empieza con verbo, no tiene signos, indirecta. Ya, a ver, vamos a ver las indirectas. Vamos a trabajar, si nos dice. ¿Me puedes decir, perdón, me puedes decir quién me ha llamado? Con preposición. Ah, 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 ¿es interrogativa directa o exclamativa indirecta? Interrogativa indirecta. Interrogativa indirecta, ajá. Vas a ver qué clase de persona es. Exclamativa indirecta. Exclamativa indirecta, bien. ¿Me puedes informar a dónde vas a ir este sábado? Interrogativa indirecta. Interrogativa. ¿Y ya sabes tú cómo se lavan los vasos? Exclamativa indirecta. Ajá. Intento averiguar cuál es tu actor favorito. Inclamativa indirecta. Ajá, interrogativa indirecta. No sé cuándo llegarán a ver. Interrogativa indirecta. Ah, interrogativa. No es que interrogativa indirecta. Indirecta, bien. Imagínate qué alegría sentía al verte. Sí, una exclamativa, una exclamativa indirecta. No sé qué estará haciendo en casa. Una exclamativa. A ver, a ver. No sé qué estará haciendo. Pregunta. Bien. No sé qué estará haciendo en casa. No sé qué estará haciendo en casa. Sí, sí, sí. Es una pregunta. No sé qué estará haciendo en casa. Mira, las homónimas, las mutaciones son palabras que, quién, cuándo, cuándo, cómo, dónde, no llevan dile. No llevan dile. Pero tienen tres funciones. Uno es relativo. ¿Y a qué llamamos relativo? Es decir, forma una proposición subordinada. ¿Y qué es una proposición subordinada? Es un grupo de palabras que sirve para qué? Para aumentar el significado a la oración. Mira. Ha colocado en el jarrón las flores. Entonces, hasta ahí es una oración completa. Pero yo quiero aumentarle algo. ¿Qué trajiste? ¿Qué regalaste? ¿Qué compraste? Entonces, a eso sería más relativo. Que le estamos aumentándole algo. Se puso el sombrero. Entonces, con estas palabras, qué, quién, cuál, cómo, sin tilde, le vamos a agregarle. ¿Qué le regalamos? Ahí va. Ha conseguido todo. Cuánto quería. Entonces, lo estamos aumentando bien. Eso sería más relativo. Ganó el premio. Quién mejor lo hizo. Estamos aumentándole el significado a la oración. Encontré el auto. Donde lo había dejado. Claro. Conozco a la chica. ¿Con quién trabajas? Listo. Entonces, le estamos aumentándole, chicos. Le estamos aumentándole significado. A eso se llama relativo. A eso se llama relativo, chicos. Bien. Tenemos aquí conjunción. 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 ¿Cuándo es conjunción? Indica comparación. Comparación de igualdad o desigualdad de oraciones. Conjunción comparativa. Miente tanto como habla. Ahí está. Comparamos. Entonces, ahí está el cómo sin tilde. Andrés es listo como su madre. Entonces, así. Cuando comparamos dos ideas, dos cosas. Puede ser más. Entonces, se llama conjunción. Luis tiene ahora más amigos que antes. Estamos comparando también. Andrés trabaja más que antes. La casa estaba en un lugar tan apacible cuanto bello. También estamos comparando. Las dos dibujan tan bien como su madre. Entonces, estamos comparando también. Entonces, eso se llama conjunción. Y finalmente tenemos aquí preposición. Son conectores y seis subordinantes que reemplazan a preposiciones. Mira cómo. Reemplaza en deno. Te lo digo como amigo. Entonces, aquí ahora tenemos que reemplazar a este cómo. Voy a reemplazar con de. Mira. Te lo digo de amigo. Entonces, la forma de hablar así como amigo es culto. Pero si digo de amigo, entonces, coloquial. Su experiencia como actor le facilita las cosas. No, su experiencia de actor le facilita las cosas. Entonces, ahí está. Está satisfecha de su trabajo como profesor. Voy a descansar donde el obelisco, donde el árbol vio. Voy a descansar donde el obelisco. Listo, chicos. Entonces, ahí funciona como preposición. Como preposición. Listo, chicos. Pantallazo, muchachos. Pantallazo. Pantallazo. Pantallazo, chicos. Pantallazo, pantallazo. Vamos. Vamos a la práctica. ¿Cuándo era relativo? Cuando agrega significado. ¿Cuándo era conjunción? Cuando compara dos cosas, dos ideas. ¿Y cuándo era preposición? Cuando podemos reemplazar a las palabras como, como, donde, cuando, con B, E. Pasemos a la práctica. Dice, indica las homónimas átonas. Dice, ha colocado en el jarrón las flores. ¿Qué trajiste? ¿Qué es? ¿Relativo? ¿Conjunción? Relativo. Relativo. Miente tanto como habla. Conjunción. Sería... ¿Conjunción? Conjunción. Conjunción. Bien, llegué. ¿Te digo como amigo? Reposición. Mis padres se vinieron a Madrid cuando el terremoto de Lisboa. Preposición. Preposición. Bien. Conozco a la chica con quien trabajas. Relativo. Relativo. Teresa vivía en la misma ciudad que él. Reposición. Teresa vivía en la misma ciudad. ¿Conjunción? Ajá, conjunción porque está comparando que él, en él, no, no, no podemos reposar. Cuando es preposición tenemos que reposar a qué, qué, no. No se puede. Sigue ahí donde lo dejaste. Relativo. Relativo. Se detuvo a descansar donde el obelisco. ¿Relativo? ¿Preposición? Reposición. Acá sí puedo reposar, si no, mira. Ahora, cuando yo me voy a poder reposar, entonces, es relativo, mira. Igual, mis padres se vinieron a Madrid en el terremoto de Lisboa. Igual, ahí está. Listo. Arriba, ¿podés reemplazar o ha colocado en el jarrón las flores en trajiste? No. A trajiste, detrajiste, no se puede. Entonces, voy a... Y... Y... Ya, pasamos, muchachos. Acentuación de palabras con diptongos. Mira, recordemos que hay diptongos, hay diptongos monosilábicos, ¿no? Claro. Entonces, sí, no llevan tildes, pies, oidio, dual, bueno. Ajá. Es algo aclarativo, no más esta parte, chicos. Mira, nupcial, entonces... No, acá está el diptongo, pero es una aguda. Sí, son agudas. Ahora, rufián, lleva tildes, sí, también son agudas, pero con tildes, ¿no? Claro, llevan tildes, por ser agudas. Arruinan clientes, fortuitos, son graves. Ahí está. Mira, ahí está. Ajá, estiércol, huésped, yokey, también son graves. Ciénaga, mira, acá hay diptongo. A la vez tiene diptongo, y a la vez es esdrujo. Eso quiere decir esta parte, sí, esa parte también se agregó. Bien, chicos, pandalias o muchachos, vamos. 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 Bien, terminamos con esta última parte, chicos. Las palabras compuestas, ¿no? Derivadas, abrevializadas. Mira, tenemos aquí adjetivo más adverbio que termina en mente, cortésmente, fácilmente, débilmente, suavemente. Son ditónicas. ¿Y por qué son ditónicas, hijos? Porque tienen dos sílabas tónicas. Ojo, no confundir que son esdrújulas, grave, perdón, o sobreesdrújulas. No, 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 no. Por nada del mundo. Tienen nombre. Se le llama ditónicas o derivadas adverbializadas a esas palabras que termina en mente. Cuidado, chicos. A las palabras sin guión. Mira, el céfalo, ¿no? Tórax, entonces, la segunda conserva. Céfalo raquidio, tío vivo, balón cesto, balón humano, ¿no? Entonces, pierde la primera, pero la segunda conserva, ¿no? Se acogen a las reglas. Céfalo tórax, por ejemplo, es una grave. Céfalo raquidio, es una esdrújula, sí. Ahora, ambas palabras con guión, ambas palabras conservan su tílelo. Analítico, guión, sintético, físico, químico, teórico, práctico, histórico, crítico, ¿no? Cada palabra tiene su acento, mira. También se le llaman ditónicas a estas. Sí, de manera excepcional son ditónicas también. Sí, esta parte es la que generalmente se formula en el examen, chicos. Bien, ahí están muchaciones, entonces, cuidado con estas palabras compuestas. También se llaman complejas, también, sí, sí, sí. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, muchaciones. Ya terminan de dos horas, ya están terminando, muchachos, ya van a tener ya tiempo para ir a caminar, a pasear, a comer, etcétera, muchachos. Listo, nos vemos, muchachos. Ya, entonces, al grupo, un hola, chicos, inmediatamente. Yo les voy a enviar porque no me voy a enviar. Ya, listo.